Felicitaciones, un triunfo importante para Géminis hoy contra un rival que no les hizo jugar mucho. ¿Cuál fue la clave para el triunfo hoy día? Bueno, creo que lo importante que tuvimos fue nuestro saque, nuestro ataque y jugar en grupo, que creo que nos benefició bastante. Hoy Diana de la Peña y tú, que son las centrales más jóvenes del equipo, después de Sara Joya, tuvieron la oportunidad de jugar mucho tiempo en este partido. Martín, te dio la confianza. ¿Cómo te has sentido hoy en el campo? Me sentí bien. Bueno, las chicas nos mandan a nosotras, que recién estamos variando en mayores. Mucha confianza para poder afrontar los partidos y poder mostrar nuestro juego también. ¿Cómo ves el apoyo de Cindy Rondón, que acaba de llegar a Géminis? Es una ayuda importante para el equipo y ha llegado hace muy poco. Bueno, nuestra apreciación para Cindy es que es en primer lugar una muy buena persona. No la conocemos ya de un campeonato pasado y, bueno, como jugadora es muy buena. Creo que los resultados se notan. Y nada, cuando jugamos en conjunto, bueno, las cosas no salen. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo que tiene Géminis ahora? Supongo que, obviamente, es campeonar, pero ahorita la meta, ¿cuál es? Nuestra meta, como jugadoras, bueno, ahorita, es los partidos. Poco a poco ir uno tras uno. Partido por partido. Claro, partido por partido. Y luego poder llegar a nuestro objetivo. Listo. Gracias. Gracias.